yo soy patria soy el patrullero fernando mutis hago parte de la ruta segura vía cristo rey donde realizamos un constante patrullaje y acompañamiento a los ciclistas y deportistas también nos ubicamos en los puntos más vulnerables acá del sector los invitamos a todos para que hagan parte del frente de seguridad y se acerquen más a nosotros para que tengan conocimiento del trabajo que se realiza es un honor ser policía yo soy patria soy el patrullero wilmer gamboa integrante del área de prevención y educación ciudadana de la ruta segura de cristo rey estamos invitando a todos los deportistas y usuarios y senderistas a que nos ayuden a tener una mayor seguridad subiendo grupos de dos o tres ya que la seguridad depende de todos igualmente que cuando bajemos en especial en horas de la noche tengamos siempre iluminación luces y lo hagamos con una velocidad moderada ya que así podemos evitar accidentes y es lo estamos invitando a que se nos contacten en el grupo que tenemos de ruta segura de cristo rey para cuando vayan a subir coordinar y hacer el acompañamiento y igualmente se está creando un frente de seguridad con los deportistas de la ruta de cristo rey para que se empiecen a vincular estamos atentos para para estar siempre a su lado y acompañarlos entonces en esta travesía a la ruta de cristo rey muchas gracias policía nacional de colombia es un honor ser policía no 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 que no 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 no